¡Suscríbete! Por favor, por favor, por favor, seguridad, seguridad, por favor, no se preocupe, Vanessa, a ver, a ver, saque por favor, retire los vasos, seguridad, retire los vasos, retire los vasos porque puede haber problemas, bueno, no le pido, no, no, espere, estamos en horario de protección al menor, espere, Turco, yo en su lugar, yo, quiere que le diga una cosa, no, no, de ninguna manera, pero quiero decirle algo, no debo resolver, no me vuelva a decir, no me vuelva a decir que me ponga en su lugar, de ninguna manera, de ninguna manera, yo desprecio su conducta, Jorge, lamentablemente. A ver, ¿te animás a que le diga? Perdón, ya nombraron a Piqué. Pero que diga lo que quiera. Decí lo que quiera, te da toda la autorización del mundo, dale. ¿Por qué no contá lo que hiciste con la mole, Molly? ¿Con qué? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Lématelo, lámatelo, 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 lámatelo. Toda nueva. Claro. Pero no, no es un ejemplo. Está muy bien, Saluso, dale. Me cambio la cara, me cambio toda íntegra. No le digas que se cambie el cerebro porque es machidulo. No, no se puede decir eso. No seas tú. No digo que si es hermoso. ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Estás loca! ¿Cómo le vas a decir eso a Romina Saluso? Esto mañana sale de la promo. No es gracioso. ¿Estamos en vivo? Sí, claro. Se le resbaló el agua. Creyó que era de utilería. No, se fue. Pero él dijo que no era gracioso, que no se podía hacer eso. Bueno, por eso, para que quede muy claro a todos los que están viendo que no se puede hacer eso. Es obvio que le dio un vaso de agua ahora, ¿no? No, no, no. No importa. Sigo la preceptación. Un exceso de humor. No empecemos. Un exceso de nada, te lo dije en chiste. No puedo. Listo, cambiemos de tema, chicos, porque estoy todo mojado. Perdón, Saluso tiene abogada, disculpen, disculpen. No, es que ahora, ¿cómo seguís hablando con seriedad? Sí, podés, podés. Me excedí en la legítima defensa. Creyó que el agua era de utilería, no era de utilería. Disculpa ya al aire, te fuiste, ¿sabés a dónde? Un poquito excesivo. ¿A la pileta? No, no, en serio. ¿A la piscina? Bueno, dejémoslo, charlamos en privado, chicos. No perdés creibilidad. No perdés creibilidad, podés seguir hablando. No perdés creibilidad. Mirá, hay seis personas con toallas. Traigan, traigan, traigan a toallas. Venga, vengan. Tirala, tirala. Tirala, tirala. Ahí está, muy bien. Gracias. Ojo donde te secás, lo único, trata que sean las partes. Muy bien, sí. No pasa nada. Bueno, yo, si me ganó el primer millón. Pablito, ¿podemos seguir debatiendo la felicidad? No, ahora estoy infeliz. Pero si yo estoy en un palo verde, ¿podés contarme? Sumamos la perspectiva. Ahora, quizás, saluso que se quería hacer a la nueva, pero cuando tuyo está seca, es más feliz. Sí, pero yo me hago toda nueva igual. Esto no es un problema. Yo te quiero hacer nueva. Es así. ¿Pensás? Obviamente, pienso seguir. Esto no es nada. Este es el comienzo de todo lo que pienso hacer. Después vamos a estar hablando con ustedes. Parrita, te banco, querido. Yo también. A todos. Los rebanco a todos. Porque nunca valoraron mi trabajo por forro. Nunca valoraron mi laburo. Porque nunca valoraron mi trabajo por forro. Nunca valoraron mi laburo. No, no, no. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará un minuto, pará un minuto, pará. ¿Vale valoraron mi laburo? Pará que se descontroló todo. Por favor. ¿Podemos llamar a alguien que seque el piso y tiene una botella con agua? La agresión no. Estas son las reglas del juego. La verdad que no nos podemos creer lo que acaba de pasar. ¿Qué puedo creer? Una reacción inesperada. Lo entiendo. Sí, Marcelo. Esto habla de la coherencia del jurado que no lo eligió. Para estar en el show Mac tenés que ser una buena persona antes que un buen bailarín o un buen participante. Superado el tema. Ya está, ya está. Continúe. Que nada empañe, que nada empañe la alegría de los muchachos y las chicas que quieren ingresar. Que el público los está acompañando desde la casa. Que sigan las votaciones. Continuemos. Que siga la alegría. A partir de que vi esto... Chiquito, ya se atendía en el contexto... ¿Por qué? Para hacer una prensa de mierda. Una boludez. Fue bueno por eso. Pero vos estás alimentando todo con todo este quilombo que estás armando. Ya fue. Directamente. No, se te iba a dejar la historia de amor. No sé si la hubieron y no lo he hecho. ¿Qué historia de amor? ¿Vos lo sabés? Que no existió ningún amor. Una porción de pixas que existió en cosas y ya se quedó con los pies. Lo planearon juntos. No, lo planeamos. En el muro enfermal. No mientas. No, no planeamos nada. Ahí le pasaste el teléfono y le invitaste a comer. No mientas. No le invité a comer. Ella iba a comer. Se pasaron los teléfonos. Bueno, eso sí. ¿Ves? Tenés el teléfono de todo el mundo. Y vos también, boluda. ¿Sí? ¿De quién? ¿De quién? No sé, de todo el mundo. Yo no te reviso. Y yo si tengo teléfonos, es por trabajo. Y yo también. Ningún chonguito de gran hermano ni de nada. No le digas. Me parece que sí. Vos tenés el de todas. Ajá. ¿Eh? Y lo que mejor es la mentira. Me hiciste que yo les diga de todas las chicas. Porque pensé que eran unas fotos. Y el forro sos vos. ¿Eh? Y Cecilia Ovi de ayer. Pregúntale a ella. Ayer nos terminamos dando un beso. ¿Por qué? Porque el forro sos vos. Ay, díense un beso también. Ya no se lo damos. Una de las dos. Bueno, sí. ¿Eh? Porque acá el forro sos vos. Y estás mintiendo en la cara de todas. Dejá de insultar. ¿Ok? Dejá de insultar con decir forro y digo puta. Basta. ¿Ok? Basta. Basta de insultar, loco. Basta, me cansaste. ¿Por qué me echas a cagar? ¿Por qué me echas a cagar? Basta de insultar. Cerrá el orto. Pero mira, las que te den un beso. Cerrá el orto. Espera, las que te den un beso. Basta, me insulté más, loco. Basta, cállate. Me pudriste. ¿Cómo me pudriste a mí? Cerrá el orto. Bueno, cerrá el orto. Yo tenía que ver. Cerrá el orto. 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 Bueno, basta, loco. Tengo que ver que me le des un beso a esa vida. Bueno, cerrá el orto. Tengo que ver. Basta, basta. Cerrá el orto. Sos un asco de persona. Dicen todo lo imposible para que te cano. Un asco de persona. Cerrá el orto. ¿Ok? Están diciendo que está bien, que le des un beso. Mirate. Mirate. No, basta. Mirate. Sí, boluda. Y tengo que verlo. ¿Me vas a pegar? ¿Me querés pegar? Tengo que verlo. Bueno. Tengo que suicidarme. ¿Y para qué venís, pelotrón? Vení, te ves. Y lo veo en mi casa. Si te gusta la cámara más que la pizca, boluda. Me corto la pizca. Te vas hasta infochacra a cualquier programa, pedorro. ¡Sos una mierda! ¡Y no sé qué lo ven nunca más en mi vida! Sabía que iba a pasar esto.